¡MAURICIO ISLAS ESTÁ EN LA CASA! ¡QUÉ GUSTO PODER TENER A MAURICIO CON SU NUEVA SERIE QUE ESTRENA ESTA NOCHE, EL CAPO. ASÍ ES. ¿CÓMO TE SIENTES DE ESTAR EN TU CASA, TELEMUNDO? PORQUE ESTA YA FUE TU CASA. MUY CONTENTO, MUY EMOCIONADO, LA VERDAD, DESPUÉS DE TANTOS AÑOS DE NO ESTAR POR ACÁ, HA SIDO UN RENCUENTRO DE AMIGOS, HA SIDO UN RENCUENTRO, ME ENCONTRABA TANTA GENTE EN LOS PASILLOS, Y MUY EMOCIONADO PORQUE REGRESO CON UN PROYECTO QUE SE LLAMA EL CAPO, UN PROYECTO, UNA SUPER SERIE, SUPER BIEN PRODUCIDA, SUPER BIEN ACTUADA, UN GRAN ELENCO, ENTÓCES, Y BUENO EN ESTA CASA, EN TELEMUNDO SABEN UTILIZAR Y EXPLOTAR MUY BIEN ESE TIPO DE HISTORIAS. MAURICIO, CON QUÉ SE VA A ENCONTRAR LA AUDIENCIA CUANDO SINTONICE EL CAPO, DE QUÉ VA LA HISTORIA? VA LA HISTORIA DE UN PERSONAJE QUE SE LLAMA JOSÉ VICENTE SOLIS ARMENTA, QUE ES UN PERSONAJE QUE VIENE DE MUCHAS CARENCIAS, ES UN PERSONAJE QUE VIVE EN LA POBREZA, Y YO SIEMPRE HABLADO DE LIBRE ALBEDRÍO, Y EL TIENE LA DECISÓN DE IRSE POR LA DERECHA O POR LA ISQUIERDA, Y ENTONCES EL DECIDIRSE POR ESE CAMINO, PORQUE EL TRAE UN DISCURSO MUY FUERTE QUE ES DECIR, EL DICE QUE LOS GOBIERNOS DE LOS PAÍSES TIENEN A LA GENTE MUERTA DE HAMBRE PARA CONTROLARLA, O SEA EL PUEBLO, Y EL DICE QUE QUIERE AYUDAR A SU PUEBLO. UNA MANERA DE HACERLO ES MEDIANTE ESTE CAMINO, DESAFORTUNADAMENTE EN LA HISTORIA VEREMOS SI FUE EL CAMINO CORRECTO PARA ÉL O NO, PORQUE TODO TIENE QUE VER CON TOMAS DE DECISIONES. AYOTA PLATICABA CON ADAMARI, QUE TAMBIÉN ES UN PERSONAJE QUE DESDE EL CAPÍTULO 1 LO ESTÁN PERSIGUIENDO, PERO LO INTERESANTE DE LA HISTORIA, MÁS QUE CONTAR DE SU TRAYECTORIA COMO TRAFICANTE, TE CUENTA LA HISTORIA DE POR SER TRAFICANTE, QUÉ PASA CON LA GENTE MÁS CERCANA, SU MUJER, SUS HIJOS, LOS AMIGOS, TIENE UN AMANTE, O sea, QUÉ SUCEDE EN SU ENTORNO Y CÓMO LE HACE DAÑO A ESTA GENTE POR DEDICARSE A ESO, Y ENTONCES EL VERDADERO ENCIERRO ES EL QUE ÉL VIVE ADENTRO EN SU MENTE Y EN SU CORAZÓN POR TODO LO QUE LE TOCA VIVIR Y ESO LO VAMOS A VER EN LA HISTORIA, ENTONCES ES UNA HISTORIA BIEN PADRE. ¿CÓMO TE HAS PREPARADO ENTONCES PARA ESTE PERSONAJE, MAO, HAS VISTO A LO MEJOR PERSONAS QUE SE PUEDEN PARECER A TU PERSONAJE? SÍ, SÍ, LUIS, FÍJATE QUE YO NO ESTABA TAN FAMILIARIZADO CON ESTE TIPO DE GÉNERO DE HISTORIAS Y ME PUSE A VER AL SEÑOR DE LOS CIELOS A VER A MI AMIGO RAFA MAYA, DESPUÉS TAMBÉN ME TOCÓ VER HACE POCO A CHEMA, QUE ES MAURICIO OGMAND, VI LA REINA DEL SUR, O sea, ASÍ ME TUVE QUE METER COMO ESE MUNDO DE ENTENDERLO Y EN MI MUNDO FICTICIO, PORQUE JOSÉ VICENTE NO ES UN PERSONAJE QUE HAYA EXISTIDO EN LA VIDA, ES UN PERSONAJE INVENTADO, CREADO, ENTONCES DIJE, BUENO, SI YA EXISTE UN SEÑOR DE LOS CIELOS QUE ES RAFA MAYA Y HAY UN CHEMA QUE ES MAURICIO OGMAND, PUES FUERON COMO LOS PERSONAJES QUE YO ME BASÉ COMO EN LA VIDA REAL, NO, SI HAY UN SEÑOR DE LOS CIELOS DE LA VIERRA, HAY UN CHAPO GUZMÁN, HAY UN PABLO ESCOBAR, PUES FUE COMO BUSCAR LOS ESTILOS DE PERSONAJES QUE HABÍA, Y SU FORMA DE ACTUAR TAMBIÉN, PORQUE QUIERAS O NO, YA ES UN GÉNERO ESTE TIPO DE HISTORIAS, TAMBIÉN ME PUSE A METER MUCHO A VER COSAS DE PABLO ESCOBAR Y DEL CHAPO GUZMÁN, Y ENTENDER SU MUNDO, PORQUE TAMBIÉN ES IMPORTANTE DECIRLO, CUANDO UNO HACE ESTE TIPO DE HISTORIAS TAMBIÉN TIENE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE DEJAR MUY CLARO, YO HICE ESTA HISTORIA PORQUE TAMBIÉN SE ME TAMBIÉN, Y TE PUEDO HABLAR DE ALGO, DESDE AL CAPONE HASTA QUE ME PONGAS, NINGUNO TERMINA BIEN. ESO ES CIERTO. AHORA, PERO PARA TI SUPONE UN RETO DOBLE, PORQUE ES PRIMERA VEZ QUE INTERPRETAS EN TELEVISIÓN A UN NARCO, METERTE EN ESE MUNDO Y METERTE EN ESE PERSONAJE QUE SE SEPARA MUCHO DE LO QUE HAS HECHO ANTERIORMENTE. ESTO ES UN GRAN RETO, PORQUE ME ENCONTRÉ EN ESTA HISTORIA FUE PRECISAMENTE PORQUE ME VEN O ME CONOCEN COMO EL ACTOR DE LAS TELENOVELAS CLÁSICAS, HABÍA UN GRUPO DE LOS INVOLUCRADOS EN LA HISTORIA QUE DECIERAN, NO, MAURICIO, ES EL DE LAS NOVELAS, ES EL ROMÁNTICO, EL GONACHÓN, Y HABÍA OTRO GRUPO QUE SÍ QUERÍA, ME TOCÓ HACER CASTING, COSA QUE AGRADESCO MUCHO, VARIOS HICIMOS CASTING, Y AHÍ FUE DONDE ME DIERON LA ANAUGUENA NOTICIA DE QUE YO ME HABÍA QUEDADO CON EL CAPO, Y ESO ME DA LA OPORTUNIDAD DE QUE LA GENTE ME VE HACIENDO UNA COSA DIFERENTE, O SEA HACIENDO OTRO TRABAJO CON UN TONO DIFERENTE, CON UN PERSONAJE MUCHO MÁS FUERTE, MUCHO MÁS COMPLEJO, Y ESTA HISTORIA ME LO DA. MAU PERO ADEMÁS REENCONTRÁNDOTE CON COMPAÑEROS LINDOS CON LOS QUE HABÍAS TRABAJADO ANTES, ME IMAGINO QUE HA SIDO IMPORTANTE, JULIO BRACHO, IRAN CASTILLO, MUCHOS HAN TRABAJADO EN LA CADENA, ¿CÓMO HA SIDO ESTE REENCUENTRO Y ESE PRIMER INICIO? LA VERDAD FUE BIEN INTERESANTE PORQUE EFECTIVAMENTE YO YA TRABAJÉ CON IRAN, FUE MI PRIMER PROTAGÓNICO, FUE CON IRAN CASTILLO, TRABAJÉ CON JULIO BRACHO, CON MIGUEL RODARTE, CON TODOS, HEMOS TRABAJADO Y FUE UNA EXPERIENCIA BIEN, BIEN PADRE. PERFECTO, TIENES TIEMPO PARA CONTRARLE UN POQUITO MÁS DELANTE, PORQUE TE QUEDAS PORQUE TE QUEDAS. AQUÍ EN UN NUEVO DÍA CON EL CAPO CUIDADO. POR MI SALUD, MI BIENESTAR, PORQUE FÍSICAMENTE. ¿SABES CUANTA GENTE QUE PIENSA EXACTAMENTE LO MISMO QUE TÚ? ¿CÓMO HAGO PARA ESTAR